Una torre del Prince se dobló, otra perdió una pared y la mitad de esas habitaciones. Es que es impresionante lo que va a costar eso, lo que va a tardar. La zona de hoteles es un paisaje apocalíptico, la destrucción es enorme, daños incalculables. Hay automóviles severamente dañados, de gente que ni es de Acapulco que había llegado en su automóvil. Los extranjeros que asistían a la reunión deambulan sorprendidos por lo que pasó. Los despojos en los hoteles, en los lobbies, en los patios, en las albercas. Bueno, pues, aquí está. Primero, un dato delicado porque dicen, el coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, ¡ay, qué nombre tan largo! confirmó que tras el paso del huracán Otis, se afectaron algunos sensores del sistema de alerta sísmica mexicano. Bueno, los sensores del CIRES tuvieron una afectación. Se está haciendo una evaluación para identificar cuáles son las zonas que se quedaron sin comunicación. El CIRES y los sensores son los que nos avisan cuando viene un temblor. Bueno, pues no saben cuáles están apagados, pero algunos, muchos, pocos, están apagados. Así que ahorita si tiembla, no nos vamos a dar cuenta. En caso de que ocurriera un sismo fuerte, los sensores afectados no podrán emitir un aviso de alerta sísmica. Como si les digo, nos faltaran riesgos o problemas. 16 pacientes que se encontraban internados en el IMSS de Vicente Guerrero, ubicado en Acapulco, en el momento que llegó el huracán Otis, fallecieron. Aquí está una confirmación. De acuerdo con los médicos que se encontraban de guardia, la clínica se quedó sin energía eléctrica y los enfermos no pudieron recibir atención médica. Tanto los pacientes como los familiares que se encontraban en el centro médico vivieron un calvario. Hay imágenes de hospitales y de ese mismo donde se puede apreciar a los enfermos en camillas por los pasillos, tratando de ocultarse del fuerte viento y las ráfagas dentro del hospital. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo que atenderá la emergencia en los hospitales de Guerrero, pero él no ha mencionado o ha aclarado esto que se está diciendo por parte de los médicos de 16 personas que fallecieron, porque no arrancó la planta de energía eléctrica de emergencia. La cobertura de la reserva de efectivo y los seguros para desastres se han mantenido intactos. El subsecretario de Hacienda aseguró que existe el Fonden y tiene 18 mil millones de pesos. El gobierno federal activó ayer el bono para catástrofes, también el cual ofrece una cobertura de hasta 485 millones de dólares y se activa según el nivel de severidad en casos de huracanes y terremotos. Además hay coberturas de aseguramiento patrimonial para reponer a la brevedad toda la estructura que se dañó. Ahora los recursos se transfieren a los ejecutores, es decir, ahora se le va a transferir a la Secretaría de Defensa Nacional si activa el plan DN-III para realizar actividades de auxilio a la población. Pues, ¿que si hay dinero? Que si va a haber dinero para los daños que ocurrieron. ¿De dónde agarrar para arreglar Acapulco? Noé Osorio, lamentables sus puntos de vista. ¡Qué lástima! ¿Y por qué no nos dice qué es lo que no le parece? ¿Qué es lo lamentable? ¿Qué es lo que le parece de lamentación? Víctor Manuel Toledo Pérez, 83 años, en Álvaro Obregón. Para empezar, dijo Manelic, ¡Vayan Acapulco! ¿Cómo? ¡Se quedó destruido! El huracán dejó en ruinas todo. Ojalá que los migrantes se vayan para allá. De seguro va a haber mucho trabajo. Pues sí, pero aquí hay mano de obra. No estamos pidiendo migrantes. Y yo no digo que se arranquen ahorita, que se suban a su coche y se vayan. No. Por eso dije, una vez que las carreteras estén abiertas, una vez que los hoteles inicien su trabajo normal, hay que ir. Acapulco solo vive del turismo. Solo del turismo. Es su única entrada. ¿Y cómo le va a hacer si no va el turista? Entonces, hay que ir a Acapulco. Esa es la manera en que apoyamos a Acapulco. No con una pala, porque ahorita no se puede, ni llegar. No. Yendo, comprando, comiendo, hospedándose. Esa es la manera en que unos nos podemos ayudar. Dándole la oportunidad a ellos de que se recuperen. Pero, pues ahora claro que es, o debería ser lógico, que cuando se pueda, no ahorita, inmediatamente, y probablemente ni siquiera este fin de semana. Pero yo garantizo, porque así ha sucedido con esos puertos turísticos, les surge volver a arrancar y que la gente vuelva a ir. Pues, ¿te acuerdas cuando en Cancún hubo también una gran destrucción, Orum-Nuracán también, que hasta un barco se metió al lobby de un hotel? ¿Y luego qué? ¿Fue en Gilberto? Es que no sé si fue Gilberto o Paulina. No, Paulina no fue allá. Paulina fue en Guerrero, tienes razón. Allá fue Wilma, Wilma, creo. Wilma, sí. Sí. Que también, y en poco tiempo se recuperó Cancún. Claro, la dimensión del desastre no fue la misma. Fue espantosa. Cozumel quedó barrida y, sin embargo, llegabas y decían, ¡ay, qué bueno que ya vienen ustedes! Y te tratabas. Y todo lleno de arena y algunos lugares cerrados, pero te decían, ¡bienvenido! Nos hacía falta que nos visiten. José de Jesús Úñiga Hernández. Manelic, ¿aún le recomendarías a la señora ir en este momento a Acapulco? ¡Claro! Claro, su viaje está programado para noviembre, según recuerdo. Para la próxima semana. Para el final. Si el hotel los recibe, si las cosas ya están bien, si la carretera ya está limpia, claro, yo sí, aunque Alejandro lo niegue con su cabeza. No, yo hablaba. ¿A quién? Hablaba simplemente el lunes. Oiga, ¿cómo están? ¿Te puede? ¿Vale la pena? Que te diga el administrador o el hotel que sea. Pues sí. Yo no creo que en una semana ni siquiera terminen de escombrar, como se dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate, iba a haber el 10, 11 y 12, un aeroshow. Estaba viendo la cuenta de la gobernadora. Y iba a haber ahí un evento de estos de aviones que hacen acrobacias y todo. Yo creo que se va a cancelar. Pero yo creo que si se aplican bien los recursos rápidamente y la gente se pone a trabajar para el puente del 20, yo creo que podrían ofrecer un Acapulco ya muy, muy limpio. Va a saber que se van a apresurar. Deben. Lo principal es que funcione, mira, el aeropuerto y la carretera. Y eso no va a tardar. No va a tardar más de tres, cuatro días en que lo dejen al centavo. O debería de ser así, que lo dejen al centavo. Oye, es que hay un puente importante en noviembre, el del 20 de noviembre. Ya los dijimos. Hay otro antes. Hay otro antes porque el Día de Muertos cae jueves 2, creo. Sí. Entonces a los muchachos les queda jueves, viernes, sábado, domingo. En el Estado de México, aquí no. Ay, Adela. Ah, bueno, sí, de último momento lo dicen, pero no está considerado. El 3 está considerado laboral. Ajá. Vamos, vamos, vamos.